Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor y en este día nosotros reflexionamos sobre su Palabra, reflexionamos como siempre todo el mensaje que Él deja a nuestra vida. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, 19 al 28, contaron lo que Dios había hecho. En aquellos días unos judíos venidos de Antioquía y Conio convencieron a la gente para que apedrease a Pablo. Luego, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodearon, Él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, donde animaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que tenían que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, este es el camino del cristiano y por eso ahora cuando viene aquí, Pablo comienza a contar y todos estos discípulos que están animados y entusiasmados en anunciar la resurrección de Jesús. Esto es lo esencial y fundamental. Porque desde ahí nosotros a eso le llamamos la experiencia, es decir, esa riqueza de un encuentro personal con el Señor que nos anima también a nosotros después a poder evangelizar. Y solamente cuando nosotros lo hablamos desde adentro, solamente cuando nosotros lo hablamos con esa convicción propia de todo cristiano, también nosotros podemos ser escuchados y las personas pueden escucharnos pero en lo profundo y sobre todo también dejarse tocar por el mensaje de salvación. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.